¿Qué pasa con Carlos Villar? El problema que tenía, así que estuve en terapia intensiva, tuve dos meses en terapia y tuve 15 días en coma. Bueno, cuando yo me despierto de esa operación, me veo mi estómago, tenía mi estómago abierto en cuatro partes y me habían sacado el intestino hacia afuera. Y me dijeron que era por una infección que tuve. Me querían cortar la pierna, después vino un doctor, bueno, me salvó la pierna, gracias a él estoy caminando. Y bueno, en la operación en que me operaba a mí fue el doctor Coria. Y me abandono el doctor Coria, no sé qué problema familiar tuvo, se fue. Me dejaron tirado como un perro ahí. Y nadie se quería hacer cargo de mí, así que mi padre, mi mujer, todos hablaron con el doctor gigante. Y bueno, y él como que dudaba. Y bueno, y agarró él, me operó él. Y gracias a él, bueno, estoy con vida ahora porque él fue el que me salvó la vida. Y el director también se portó muy mal conmigo en ese tiempo. El doctor Allende, tengo una denuncia contra él, que hizo abandono de persona, porque fui a verlo yo y no me daban bolillas. Nadie, nadie. Nadie me daban bolillas. Se me cerraban las puertas en todos lados. Me habían perdido mi historia clínica. Eran 270 bojas más o menos mi historia clínica. Y bueno, iba a buscarla porque el doctor le había dicho a mi mujer que yo no iba a poder trabajar más, que me tramitara una pensión. Bueno, mi mujer me empieza a tramitar la pensión, vamos por la historia clínica. Y no, no estaba en la historia clínica, no parecía. Estaba perdido. Y bueno, ahora, bueno, esto yo decidí hacerlo público para que se sepa, para que no le pase a más nadie lo que me pasó a mí. Y bueno, ahora hay otro director en el policlínico, el doctor Anecho, me parece que si no mal recuerdo. Bueno, fui a verlo él. Él me dijo que sea tranquilo que yo le voy a hacer buscar su historia clínica. Yo reclamaba mi historia clínica porque yo quería saber qué es lo que me pasó. O sea, por qué, por qué me dejaron así, tanto tiempo sin operar. O sea, todos se lavan las manos, ninguno quería operar a mí. Y me dice el doctor, bueno, quédese tranquilo que yo le voy a conseguir su historia clínica. Después de tres años y medio, me entregó mi historia clínica. La encontró él. ¿Cómo hicieron para hacerla parecer? No sé. Pero estaba perdida hace tres años y medio mi historia clínica. Y bueno, gracias al doctor, al director del hospital, él me dijo, yo me voy a hacer cargo de su caso. Así que, bueno, por lo menos ya se está haciendo cargo. Me dijo que me iba a dar una respuesta pronto. Bueno, me hizo hacer unos estudios. Ahora tengo que ir a encontrarme con él porque ya tiene para que me deriven. A la provincia de Buenos Aires me dijeron que me iban a derivar. Y bueno, eso es todo lo que les puedo contar. Por lo menos se está encaminando la cosa. Gracias al director este porque este director se está moviendo ahora. porque el anterior que había en el policlicro no me daban bolilla. No me daban bolilla. Un problema tuve siempre. Un problema porque yo lo que reclamaba en mi historia clínica es que me operaran y no me daban bolilla. Nadie, nadie, nadie. Y bueno, ahora entró esta gestión nueva, como le digo, y gracias a ello, bueno, ya se está encaminando la cosa. Sí, yo trabajaba antes de la operación. Y bueno, después no pude trabajar más y la que trabaja ahora es mi señora. Ella hace pan casero, tortas y sale a vender a la calle. Yo hace tres y medio que no puedo trabajar. Tres años y medio que no puedo trabajar. Ya van para cuatro. No puedo trabajar. Y bueno, vino la secretaria de la asistente social acá a mi casa. Se vieron, perdón, de la ministra de salud, ellos vieron, como yo vivo acá. Me trajeron medicamentos que me hacían falta. Se me perdió un aparatito para tomarme el azúcar porque soy diabético. Pedí uno. Al instante me trajeron uno. Por lo menos se me está atendiendo. Ayer vino el desarrollo social y vio en las condiciones que vivimos. Yo decía que me hacía falta una cama para mi hijo, que era descapacitado mi hijo. Y bueno, pero eso ya vaya como 20 días que yo dijese. Bueno, todavía no tengo respuesta. Pero vino el desarrollo social ayer y me dijo que me van a arreglar la pieza que tengo para que vivan bien los chicos. Y me prometió que me iba a traer una cama para mi hijo, que es lo que necesito. Y yo esto hace mucho que lo estaba pidiendo una cama y nadie me da la respuesta. Tuviste que esperar tres años y medio para poder tener una respuesta. Tres años y medio tuve que esperar. Y tuve que exponerlo porque si no no... Exactamente. Por eso decidí hacer el público, para que lo viera todo el mundo. Y hace tres años y medio que no tenía una respuesta. Y vuelvo a repetir, gracias al director que está ahora, por lo menos se está moviendo él y me está haciendo todo. Hasta me encontró mi historia clínica. Lo que yo no entiendo, si mi historia clínica no estaba, ¿cómo es que apareció ahora? Justamente ahora.